El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Encadenados, así celebraron el Día del Médico los galenos del Hospital Tomasuri Uribe. Dos personas resultaron heridas en cruce de disparos registrados en el barrio Palobonito. Padres de familia serán sancionados y permiten que los menores jueguen o manipulen pólvora. Animalistas en Tuluá opinan sobre la ley aprobada por el Senado que sanciona el maltrato animal. Patinadores tulueños participarán de Copa Juventudes, competencia preparatoria para campeonato nacional. Ya se jugó la semifinal de la primera Copa de Fútbol de Salón de Gana y Supergiros. Este viernes culminará el torneo. La inusual celebración de los médicos en el Hospital Tomasuri Uribe y las campañas que abundan por esta época en Tuluá. Ya nos vemos. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Saludamos a toda la teleaudiencia hasta donde llega la señal de Proteljo en el centro y norte del Valle. Igualmente a todas las personas que nos ven a través de nuestra página de Internet, www.teluroproducciones.com. Estos son los hechos del día encadenados. Así celebraron su día los médicos del Hospital Tomasuri Uribe como protesta por la crisis en la que aún continúa el centro hospitalario. De esta manera el doctor Jairo Torres decidió celebrar el Día del Médico. Una fecha que en lugar de ser alegre se convierte en una pesadilla debido a la situación en la que se encuentra la salud en el Valle, de acuerdo con el Galeno, por culpa de las EPS. Estamos protestando, nos estamos amarrando simbólicamente diciendo que las EPS nos tienen amarrados a los colombianos y se están robando la salud de los colombianos, se están robando el dinero de la salud de los colombianos. Y desde aquí decimos nuevamente, lo que hicieron con SaludCop es una mentira, es una mentira para los colombianos. Además de la falta de pago de los salarios, los médicos del Hospital Tomasuri Uribe se han sentido vulnerados en otros aspectos, como su ética profesional. A los médicos se nos metieron hace mucho tiempo en la autonomía médica cuando nos forzan a formular ciertos medicamentos y no lo que nos corresponde a nosotros de acuerdo a las enfermedades de los pacientes. A pesar de las dificultades de la entidad, el médico Torres manifestó que el Hospital Tomasuri Uribe sigue atendiendo a la comunidad. Los que vivimos el día a día en el hospital, cada día vemos que hay menos pacientes y aún en las salas de urgencias. Mientras en las clínicas privadas de Tuluá la gente no cabe, mientras en las clínicas privadas de Tuluá a la gente la hospitalizan en una silla de rimas dos y tres días. Eso es injusto que mucha gente esté viviendo eso, mientras en este centro asistencial, con la experiencia que tenemos, con la calidad que tenemos, con el espacio que tenemos, no haya pacientes. De acuerdo con los trabajadores del hospital, aunque han llegado algunos recursos, no han sido suficientes para solventar la crisis en la entidad. Un intento de asesinato en cercanías al barrio Palo Bonito se vio frustrado por la policía. Dos hombres identificados como John James Soto Valencia y Ernesto de Jesús González resultaron heridos ante un ataque con arma de fuego. Ayer a la altura de la arenera se nos presenta un hecho donde iban a cometernos un homicidio a una persona. Afortunadamente por ese sector se encontraba una patrulla de la policía quien llega al sitio y los delincuentes al percibir la presencia policial atacan a los uniformados con arma de fuego de la misma manera. Hay una persecución, desafortunadamente los delincuentes logran escapar de la acción policial y producto de este intercambio de disparos se nos presentaron dos lesionados. John James Soto Valencia recibió una herida a la altura del muslo, mientras que Ernesto de Jesús González fue herido a la altura del tórax. Ambos se encuentran en proceso de recuperación en la clínica San Francisco. Y debido al primer caso de zika presentado en Tuluá, diferentes son las medidas preventivas tomadas en el municipio. Este virus que es transmitido por el Aedes aegypti presenta una sintomatología en la cual el contagiado sufre dolor de cabeza, dolores en las articulaciones, fiebres altas y conjuntivitis. La entrega e instalación de toldillos es una de las estrategias utilizadas hasta ahora por la Secretaría de Salud de Tuluá, con el fin de mitigar las picaduras de los zancudos. La Secretaría de Salud, a pesar de que ya veníamos trabajando, se ha incentivado más las actividades. En este momento estamos repartiendo toldillos. Ha llegado un número de toldillos para el municipio, para las zonas más vulnerables. Estamos haciendo capacitación en cuanto al zika, donde encontramos casos. Se está yendo casa a casa entregándoles toldillos. Los estamos colocando para que la gente no los vaya a vender. La Clínica San Francisco, en donde se atendió al primer paciente con este virus, cumple con una serie de protocolos para atender un caso de zika. Nosotros lo que atendemos es la parte clínica del paciente. Entonces, para ello, la clínica está dotada con todo lo que requiere un aislamiento vectorial, o sea, los toldillos y la infraestructura que se requiere. Estos pacientes con zika, los que se ha documentado según la bibliografía, pues no es tan complejo como un chikungunya, pero obviamente siempre hay que descartar primero dengue. Entonces, es un paciente que va a consultar y que debemos descartarle esas otras patologías. De acuerdo con la Secretaría de Salud Departamental, este virus no ha dejado víctimas mortales hasta la fecha. El miércoles anterior, el Senado aprobó la ley que sanciona con cárcel el maltrato a los animales, hecho que fue catalogado como histórico por los animalistas. En CNS Noticias consultamos la opinión de algunos integrantes de fundaciones que protegen en Tuluá a los animales. El proyecto de ley con el cual se reconocen los derechos de los animales en Colombia fue aprobado por unanimidad en la plenaria del Senado en su último debate. El primer objetivo es reconocer a los animales como seres sintientes para que sean protegidos contra el sufrimiento injustificado provocado por los seres humanos, hecho que ha sido catalogado como histórico y aceptado por los animalistas. Esta ley me parece, digamos que es un paso, podemos decir hasta a la civilización, de que podemos tener un mejor desarrollo en convivencia con los animales, que los animales lo necesitaban, nosotros como animalistas lo necesitábamos, digamos ya está la parte legal, tenemos que luchar también por la parte jurídica. Una importancia para las personas y más que todo para los animales, la aprobación de la ley 172. Lasimosamente es solo como para los perros, los gatos, los animales de compañía, ya que queda por fuera pues animales sintientes, seres sintientes como los toros, los gallos, que también pues se maltratan a diario aquí en nuestro país. De acuerdo con las fundaciones animalistas, Tuluá es uno de los municipios donde se presenta mayor maltrato animal, por lo que esta nueva ley podría ayudar a disminuir los casos. Tuluá sí hacemos una calificación, yo creo que le iría bastante mal. Uno, digamos en este año tuvimos muertes, tengo en conocimiento unas cinco muertes de caballos de carretilleros, por esfuerzo, vemos mucho en estos momentos, tenemos un gato que digamos es como lo que tenemos más visible, es un gatito negro, lo cual unos niños apedrearon y le han quebrado la mandíbula. Una mascota se afecta igual que una persona, es un ser sintiente, ya dejaron de ser uno gesto, son seres que tienen dolor, tienen sentimientos, piensan, sufren a diario. La gente cree a veces que maltratar es solo de pronto golpear, herir, el maltrato sea desde la casa, por lo general es transgeneracional, de padres a hijos, creen que poner a aguantar a un animal, tirar a la calle, eso también es parte del maltrato, y pues excelente que esa parte ahora vaya a ser castigada, con penas pues ejemplares. Dentro de la ley aprobada se establecen multas de 60 salarios mínimos mensuales vigentes y prisión de 12 a 36 meses para quienes maltraten a los animales. Y espere después de comerciales aquí en CNS Noticias, las sanciones que tendrán los padres de familia que permitan que los niños manipulen pólvora. ¡Ya regresamos! ¡Feliz Navidad a todos los que comparten el deseo de un mundo mejor, lleno de paz y esperanza! ¡Feliz Navidad, te desea CNS Noticias! Gracias por continuar con nosotros. Con el objetivo de proteger la integridad de los menores en esta Navidad, la Secretaría de Gobierno sancionará a todos los padres de familia que permitan que sus niños jueguen con pólvora. De acuerdo con la ley, los menores de edad que sean sorprendidos con la venta, compra, transporte o manipulación de juegos pirotécnicos, pólvora o similares, serán conducidos por la policía a la comisaría de familia de turno ubicada en la Casa de Justicia, mientras que los padres tendrán que responder con una sanción hasta de cinco salarios mínimos. También hay una sanción para los padres que permitan o que tengan a sus hijos y bajo su cuidado, pues estos resulten quemados, también hay una sanción para ellos. Con esta medida, las autoridades buscan minimizar los riesgos de accidente y tragedias por el uso individuo de pólvora, especialmente con los menores de edad. Así que invitamos muchísimo a los padres de familia para que cuiden a sus hijos, para que eviten que estos manipulen este material, precisamente para evitar una tragedia en esta época tan hermosa que es diciembre. La Policía Ambiental hace un llamado a la comunidad para que no utilice el musgo en los pesebres para esta temporada decembrina. Diferentes campañas realizará la Policía Ambiental para sensibilizar a la comunidad tuluña para que no utilice melena en esta época. Vamos a estar haciendo unas campañas en lo que respecta al tema de la melena o arba viejo y también al tema del uso del musgo en los pesebres. Bueno, la melena y el musgo han sido utilizados en los pesebres tradicionalmente. Ya casi no vemos el uso del musgo, pero sin embargo hay que seguir siendo enfáticos con este tema. Las personas que sean sorprendidas comercializando, transportando o comprando esta flora serán dejados a disposición de la Fiscalía, ya que este es un delito tipificado en el Código Penal. Pueden ser dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Quiero recordarle a la comunidad que está tipificado en el Código Penal. Pueden incurrir en dos delitos. Uno es el ilícito aprovechamiento de los recursos naturales y el otro es el daño en los recursos naturales. El subintendente Alejandro Rendón recomienda utilizar otro tipo de materiales para los pesebres que no afecten al medio ambiente. Asimismo, advierte la ciudadanía para que no haga parte del tráfico con animales silvestres. Bueno, para esta temporada también es común que algunas personas que se dedican a la caza ilegal de especies de zona silvestre salgan a las vías a venderlos. Entonces, la idea es que nos sigamos apoyando, que no sigamos comprándole tortugas de mascota a nuestros hijos, porque ellos cumplen una función en el ecosistema y deben estar allá, en su hábitat natural, digamoslo así. Sí, entonces, si la persona que está viendo en este momento la nota observa a alguna persona que esté vendiendo, que esté comercializando especies de fauna silvestre, entonces, por favor, los invito a que nos llamen, marquen el 123. Los musgos retienen agua en invierno y eso permite que en verano se tenga este líquido vital e igualmente la melena barbabiejo a ayudarle agua a los árboles. Y con el objetivo de evitar accidentes de tránsito en esta temporada decembrina, la Secretaría de Movilidad y Seguridad Vial estará realizando diferentes operativos. Asimismo, será suspendida la intermitencia de los semáforos desde este viernes 4 de diciembre. El sistema de semaforización en Tuluá está programado en su mayoría para que funcione de manera intermitente en horas de la noche. Sin embargo, por época de Navidad y con el fin de evitar accidentes a partir de este viernes 4 de diciembre, los semáforos estarán en normal funcionamiento durante las 24 horas. Asimismo, la Secretaría de Movilidad y Seguridad Vial estará realizando varios operativos. En coordinación con la Policía Nacional vamos a implementar puestos de control. Ya tenemos identificados cuáles son esos sitios, vamos a hacer puestos de control, vamos a controlar, porque lo que nosotros hacemos con nuestra labor es tratar de prevenir. El llamado que realiza el director de Seguridad y Movilidad Vial es para que las personas disfruten de esta Navidad con responsabilidad y no conduzcan bajo los efectos de sustancias alcohólicas, que es una de las principales causas de accidentes en esta época. Cuando sorprendemos a un conductor conduciendo bajo los efectos de estas sustancias, lo que hacemos es detener la marcha de los vehículos e inmovilizar estos vehículos y también estamos previniendo de alguna forma la accidentalidad que tanto nos afecta a todos los habitantes del municipio. La misma ley 1696 del 2013 establece sanciones para las personas que conducen bajo los efectos de licor, desde el grado 0 hasta el grado 3, dependiendo del grado de alcoholemia que les salga en las diferentes pruebas. Como te digo, no queremos llegar a eso, queremos llegar, como en muchos puestos ha pasado, de que llegamos, hacemos las pruebas y a las personas les sale cero. Eso es lo que queremos, de que las personas que estén conduciendo a cualquier hora del día o de la noche, si llegan a un puesto de control, les salga cero, de que no sean sancionadas. Asimismo, el llamado es a respetar las señales de tránsito y manejar con precaución con el fin de evitar que esta bella temporada se opaque con una tragedia. El próximo 17 de diciembre, la Fundación Ceres de Valor realizará una celebración para los hijos de las trabajadoras sexuales, niños de la galería y habitantes del sector. Esta fiesta es organizada cada año con el fin de que los menores y personas del sector de la plazuela pasan un día de sano esparcimiento. Consiste en que la alegría de Jesús que nace en el pesebre también nazca en estos corazones. Es por esto que Jairo Mejía pide la colaboración de los tulueños con regalos, dinero o productos. Por eso es una invitación muy especial a todos, a todos ustedes, a donde llega este medio, para que se unan con nosotros. Háganos llegar juguetes de segunda en buen estado o nuevos, ropa que ustedes no utilicen para los niños y estos niños tendrán una gran alegría a través de cosas que de pronto sus hijitos ya no están utilizando. Las personas interesadas en hacer su colaboración se pueden dirigir a la oficina de la Fundación Ceres de Valor ubicada en el barrio Céspedes. A la calle 263159, si usted desea o no tiene tiempo, yo voy a su casa al 313-650-7424 o al 224-2638. Y la alegría de la Navidad para estos niños llega el 17 de diciembre, ahí en el CAI de la plazuela. Los ciudadanos que desean participar de esa actividad están invitados el próximo 17 de diciembre de las 8 de la mañana, evento en el que podrán compartir un día de diversión con esas personas. Hacemos una pequeña pausa, ya regresamos con más información en CNS Noticias. Que la estrella de Belén te ilumine en esta Navidad y que cada día del Año Nuevo la bendición del Señor te guarde a ti y a tus familiares. Y continuamos con más información. A partir del 1 de diciembre, la Clínica San Francisco suspendió los servicios ambulatorios para los usuarios de Comeba EPS. La crisis que en este momento atraviesa el sector salud y los inconvenientes con el pago oportuno por parte de las diferentes EPS ha llevado a que la Clínica San Francisco se vea en la obligación de suspender los servicios para los usuarios de Comeba. Solamente para urgencias vitales y para Comeba prepagada se seguirán prestando los diferentes servicios. Solamente se ven afectados los usuarios de Comeba EPS, sin embargo, la Clínica tiene las puertas abiertas para atender la población de Comeba prepagada. Esta población tiene todos los servicios activos. Y también el servicio de urgencias, pues también estamos atendiendo todo lo que es urgencia vital, es decir, triaje 1 y 2, también estamos activos en el servicio. Aproximadamente un total de 6.000 personas son las directamente afectadas ante esta decisión. Estamos activos, como te decía ahorita, en urgencias y en medicina prepagada. Atendíamos a una población aproximadamente de 6.000 usuarios que nos teníamos de Comeba, sin embargo, pues estamos activos con todas las otras EPS. La gerencia de la Clínica está atenta para hablar con los directivos de Comeba y tratar de restablecer nuevamente los servicios. Si yo sonrío, dejaré de ser víctima. Esta es la campaña. ¿Qué familias del conflicto armado iniciaron para celebrar esta época? Este proyecto inició hace aproximadamente dos años, en el cual participan 200 familias. El evento central tendrá lugar el próximo 18 de diciembre en el barrio Bosques de Maracaibo. Este es un proyecto que nació hace dos años, el cual quisimos hacerlo nosotras, porque pues muchas veces nosotros, las personas víctimas del conflicto armado, como madres también de cabeza de hogar, no tenemos de pronto un regalo, un detalle para nuestros hijos. Entonces, qué bueno que nosotros en este año vamos a hacer es pedir una colaboración a las personas que quieran colaborarnos para hacer una integración familiar con todas las familias. Para esta integración, los organizadores tienen programadas varias actividades, entre ellas un almuerzo y un plato navideño. Es por eso que la asociación está pidiendo una colaboración. Ya solamente queremos que la persona de buen corazón se le está dejando a cada persona este sobre donde dice, si yo sonrío, dejaré de ser víctima. Están los números telefónicos y todo, y nos llaman, nos dicen, así sea mil, dos mil pesos que podamos recoger. Yo sé que la gente nos va a colaborar, porque es en verdad, es para un buen beneficio. El número telefónico es 313-206-1585. La asociación pretende también, con el dinero recaudado, comprar regalos a los niños y niñas que hacen parte de las familias del conflicto armado. Es que son 300 niños y sabemos que es difícil conseguir 300 regalos, pero qué bueno que las familias estén ahí ese día reunidos todos y compartiendo esa Navidad con nosotros. Esta actividad se realiza con el fin de que esta población pase la temporada decembrina con alegría, olvidando por un momento que fue víctima del conflicto. A pocos días de entregar su cargo, el secretario de Educación, Gustavo Bermúdez, resaltó el apoyo del sector privado al sistema educativo de Tuluá durante este cuatrienio. De acuerdo con el magíster Gustavo Bermúdez, secretario de Educación de Tuluá, durante estos cuatro años varias entidades privadas han apoyado el sistema educativo del municipio. En primera instancia muchas de las cooperativas nos han apoyado durante los cuatro años en el transporte escolar y de verdad que agradecemos a todas esas cooperativas que hacen posible el mejor bienestar para los estudiantes. Más de 75 millones de pesos ha sido la inversión en el último periodo por parte del sector privado para la realización de varias obras en dos instituciones educativas. Una de las cafeterías o cocinas para el sector de Agua Clara, especialmente en San Francisco, esperamos culminarla antes de que termine el 31 de diciembre. La organización conformada para que nos apoyen con una de las instituciones más comprometidas con el cambio allá en la Marina de jornada única y por eso en una de las sedes estamos viendo que nos están apoyando con baterías sanitarios. Así que esperamos que todas las empresas se puedan también comprometer con el sistema educativo en el futuro y poder mejorar las instituciones educativas. El Ingenio San Carlos implementó nuevos equipos tecnológicos para optimizar los procesos e incrementar su eficiencia. Continuando con el sistema de mejoramiento de sus procesos, el Ingenio San Carlos realizó el montaje de un equipo de enfriamiento de grano marca Solex, el cual permite mediante transferencia indirecta de calor por conducción, bajar la temperatura del azúcar que sale de la secadora. Actualmente estamos implementando y arrancando la enfriadora de grano marca Solex. Con ella lo que queremos obtener es bajar la temperatura del azúcar que sale de la secadora antes de ingresar el bulto, más o menos como 20 grados centígrados. Lo que queremos lograr es minimizar el efecto que pueda tener esta temperatura tan alta a la hora del empaque con el tema del aterronamiento de azúcar. La implementación de este nuevo equipo tecnológico de refrigeración utiliza la transferencia de calor indirecto, manteniendo el aire y el líquido completamente separado del producto que está siendo enfriado. Dentro del plan que tiene el Ingenio de aumentar clientes y garantizar la satisfacción de los mismos, se requirió la implementación de la enfriadora. Con esto hemos tenido algunos eventos de disminuir todos los efectos que podamos tener de aterronamiento. El Ingenio San Carlos continúa avanzando en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, implementando nuevas tecnologías que incrementan la eficiencia y mejoran los procesos productivos, asegurando la competitividad y sostenibilidad del negocio. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. Hacemos nuevamente una pausa para comerciales, ya regresamos con los deportes, no se muevan, ya volvemos. Y estos son los deportes en CNS Noticias. El equipo de baloncesto en silla de ruedas participará de un torneo nacional que se disputará en Pereira, en el marco del Día Internacional de las Personas en Condición de Discapacidad. Esta competencia será un cuadrangular relámpago que se realizará el próximo 6 de diciembre. Va a estar Cerrito Valle, Manizales, Pereira y Tuluá. El entrenador resalta el trabajo que se realiza con los deportistas tulueños para afrontar ese tipo de competencia que es de alto nivel. Tuluá siempre yo creo que venimos con un trabajo, con un proceso cada día mucho mejor en cuanto a nivel competitivo, en cuanto a nivel físico, estamos muy bien trabajados. Tanto el monitor como los deportistas esperan desempeñarse de la mejor manera. Hemos estado trabajando mucho en estado físico, lo que es definición, que es lo que más estamos fallando y pues así fogueos entre nosotros mismos para llegar al máximo a la competencia. Estamos procurando siempre estar en un 100% anímicamente y físicamente en la parte de nosotros para poder rendir. Y aparte de eso pues tener un mentalizado siempre que vamos a hacer un buen juego con todos los que jugamos, así sea en un partido de fogueo o un cuadrangular que organice alguna ciudad así relámpago como para mirar el nivel de todos los equipos que vamos a participar. Patinadores del club Power Skate participarán de la Copa Juventudes que se realizará a nivel departamental y que sirve como preparatorio para competencia nacional. Esta competencia se realizará el próximo sábado y domingo en la capital del Valle en la que participarán deportistas de los 12 años en adelante. La Copa como ya se viene haciendo desde hace algunos años es un campeonato que inicialmente se estipuló para darle continuidad competitiva a los deportistas que no van al mundial, o sea que no son Selección Colombia del departamento del Valle del Cauca y así poder mantener un muy buen nivel en este grupo de deportistas, de patinadores. Por Tuluá y del club Power Skate participarán 14 niños que buscarán ocupar los primeros puestos en esta Copa. Esperamos no solo que nos sirva de trampolín para el nacional de mayores, sino que también puedan tener un muy buen desempeño para tratar de salir campeones o en una muy buena posición de esta Copa. Además de los municipios del Valle, participarán de equipos de otras regiones del país como invitados especiales. Esto del Valle lo que asisten es otros departamentos invitados como Rizaralda, Caldas, Cauca, otra gente que quiere venir a participar, que quieren hacer parte de este proceso, ya que gracias al nivel que muestra el Valle del Cauca durante los últimos años, estos departamentos vecinos quieren venir y tomar parte del aprendizaje de lo que lleva el Valle hecho durante los últimos años. Esta competencia es preparatoria para el nacional que se realizará en Ibagué el próximo fin de semana. Este fin de semana se realizará un intercambio deportivo en la modalidad de judo en la ciudad de Buga. Los deportistas viajarán a Buga el próximo sábado para mostrar sus conocimientos en este deporte y aprender de los judocas de este municipio. Vamos a hacer una especie de torneo en la cual vamos a intercambiar técnicas y vamos a ver cómo estamos en nuestro propio judo a superarnos a los de Buga. Y es para intercambiar, para ver cómo estamos en el rendimiento académico. Los tulueños que participarán de este intercambio manifestaron que es la primera vez que compiten con los deportistas de Buga. Realmente no entiendo muy bien cómo ellos pelean, pero espero que me haya bien. Es que vamos a triunfar y a ganarles. Los judocas tulueños esperan que esta primera experiencia deportiva sea satisfactoria. La primera Copa de Fútbol de Salón de Garnet y Supergiros está en su etapa semifinal. Ya se conocen los dos equipos que pasarán a la gran final que se disputará el próximo viernes. Cuatro equipos jugaron la semifinal en la que se observó el buen nivel de los futbolistas con el fin de que sus equipos pasaran a la siguiente fase. Estamos ya en las distancias de semifinales. Tenemos cuatro equipos que son Crédito, La Esperanza, El Milagroso y La Terpelía de Lucía. Un muy buen nivel se ha visto en el campeonato. Estamos muy satisfechos. Como ustedes pueden ver, hay gran cantidad de público y las barras apoyando a cada uno de sus equipos. Las barras fueron las que colocaron el ánimo apoyando a sus equipos favoritos. Ha estado muy bueno. El torneo estaba muy bueno. Fue buena asistencia. Porque los premios son buenos. La gente está muy contenta. Inclusive el equipo de nosotros, si los quiera, va a pasar a la final. Además del equipo ganador, en la final serán premiados los demás participantes que se hayan destacado durante el torneo. El campeón se va a ganar un premio de tres millones de pesos en efectivo. El subcampeón se va a ganar millón quinientos de pesos en efectivo. El tercer puesto se va a ganar ochocientos mil pesos. Todos estos dineros en efectivos. El goleador, doscientos mil pesos. La valla menos vencida, doscientos mil pesos. El juego limpio, porque también premiamos nosotros el juego limpio, que es muy importante para nosotros. Y este balance nos deja que no hemos tenido peleas ni nada por el estilo. Es un evento muy serio y garantizado por nuestras marcas Gana y Supergiros. Y nuestra barra vamos a tener, como ya estamos en diciembre, para iniciar diciembre vamos a tener, le vamos a dar a la mejor barra un cerdo en pie. Esta gran copa de fútbol sala de Gana y Supergiros, que acogió equipos del centro y norte del Valle, culminará el próximo viernes 4 de diciembre. La final lo disputarán los equipos El Milagro Seuga y La Esperanza. Y hasta aquí los deportes en CNS Noticias. Vamos a comerciales, a regreso, mucha más información en la campana. Ya nos vemos. Bienvenidos a la campana. Suena nuestro primer campanazo, señores. La situación que están viviendo los médicos del Hospital Tomás Uribe Uribe, quienes no paran de sufrir la crisis en esta entidad. Y es que hoy es el Día del Médico. Y en lugar de poder celebrar con alegría esta fecha, pues los galenos de esta importante institución de salud se lamentan y sufren por la escasez de dinero y medicamentos. Y también de elementos para atender a los pacientes. Definitivamente, qué tristeza, señores. Continuando con la crisis que se vive en el Hospital Tomás Uribe Uribe, muy indignados se encuentran los trabajadores de esta entidad hospitalaria, debido, según ellos, a un árbol de Navidad nuevo que pusieron en la entrada del hospital. Es decir, hay plata para eso y no para pagarles. O si no, escuchen esto. Señores usuarios, compañeros, como ven, estamos estrenando árbol de Navidad. No sabemos realmente cuánto costó. Ya había un árbol aquí, ya había un árbol de Navidad, compraron otro. Y la verdad estamos sin sueldos. Estamos, no nos han pagado el aumento, pero parece que sí hay plata para otras cosas. Para el plato navideño, para comprar árbol de Navidad. Pero no hay plata para los empleados. Ojalá que el arbolito nuevo les traiga muy buena suerte a los trabajadores del hospital y el próximo 24 de diciembre, pues, aparezca debajo de él los cheques de los sueldos atrasados y puedan celebrar con sus familias esta época de Navidad. ¡Sigue sonando la campana! Bueno, cambiando de tema, estoy muy contenta por la ley aprobada por el Senado en la que se sanciona el maltrato animal. Solo espero que todo lo bonito que quedó allí plasmado se cumpla y los maltratadores de los animales no sigan perjudicando a los animales sin Dios y sin ley. Porque del dicho al hecho, pues, hay mucho trecho. Llegó el mes de diciembre y con él las campañas de Navidad. No sé si es bueno o es malo, pero a todo el mundo le dio por realizar campañas para la recolección de regalos. Lo bueno es que es para niños de diferentes comunidades. Lo malo es que no sé si haya tantas personas de buen corazón como para contribuir a la cantidad de campañas que han resultado. Bueno, señores, y con estos comentarios doy por terminada la campana y también nuestra emisión de noticias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Los dejamos con los hechos más importantes del día. Encadenados, así celebraron el Día del Médico los galenos del Hospital Tomás Uri Uribe. Dos personas resultaron heridas en cruce de disparos registrados en el barrio Palo Bonito. Padres de familias serán sancionados si permiten que los menores jueguen o manipulen pólvora. Animalistas en Tuluá opinan sobre la ley aprobada por el Senado que sanciona el maltrato animal. Patinadores tulueños participarán de Copa Juventudes con apetecía preparatoria para campeonato nacional. Ya se jugó la semifinal de la primera Copa de Fútbol de Salón de Gana y Supergiros. Este viernes culminará el torneo. La primera Copa de Fútbol de Salón de Gana y Supergiros. La primera Copa de Fútbol de Salón de Gana y Supergiros.